Y amigos y amigas, como ya es de conocimiento, este 21 de abril los ecuatorianos iremos a las urnas para decidir sobre las preguntas de la consulta popular y referéndum. Esto será el domingo 21 de abril. Ya el Consejo Nacional Electoral inclusive ha habilitado el sistema para conocer si es que usted se encuentra habilitado para sufragar e ir a las urnas. Ya les iremos compartiendo sus detalles, pero ahora vamos a escuchar al consejero José Cabrera, que nos brinda información acerca del cronograma electoral. Nuestro compañero Rolando Goyes ya se encuentra con él listo para poder escuchar los detalles que tiene para compartirnos. Así que vamos de inmediato con Rolando. Corapi informa. Y el país se integra, Silva, como lo menciona, nos encontramos aquí en el Consejo Nacional Electoral para conversar los próximos minutos con el consejero José Cabrera. A propósito ya de que existe fecha, cómo está organizándose para lo que será esta consulta popular. Consejero, gracias por recibirnos. Bienvenido a Corapi a los medios comunitarios. Buenos días, Rolando. Buenos días a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad que me dan para dirigirme al país e informar el avance de los procesos electorales. Estoy a las órdenes. Precisamente ya el 21 de abril se convocaba nuevamente a las urnas. ¿Cómo se está avanzando en todo lo que es el cronograma electoral? Bueno, en días anteriores el Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario electoral. Se suspendió la aprobación del plan operativo, presupuesto, matrices de riesgo, etcétera, por solicitud de los consejeros y consejeras para poder tener más tiempo y revisar especialmente la parte de presupuesto. Tengo entendido que el día de mañana tendremos una sesión de pleno. Esperemos que en el transcurso de hoy día la señora Presidenta nos convoque justamente para aprobar estos temas de plan operativo y presupuesto, que es fundamental para iniciar el proceso electoral. Necesitamos ya hacer contrataciones de bienes y servicios y para eso debemos tener definido el presupuesto, solicitar a finanzas y que finanzas nos entregue las certificaciones presupuestarias para iniciar los diferentes procesos a través del portal de compras públicas. Ahora también el Consejo Nacional Electoral debe definir cómo va a ser la papeleta, si se va a ir una sola papeleta, dos compras. Bueno, estamos trabajando en eso con las áreas operativas, es otro tema que debe el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobar, si es en una sola papeleta, podría ser una hoja a tres en el que consten todas las preguntas, tanto de la consulta popular como el referéndum, en la parte posterior que vayan los anexos. También hay versiones que puede ser una papeleta para las preguntas, la consulta, y la otra para lo que es referéndum. Recordemos que en el referéndum hay cuatro preguntas del señor presidente Daniel Novoa y una que quedó de la consulta del anterior gobierno del señor Lazo. Por lo tanto, podrían ser tres papeletas, dos o una sola. El Pleno del Consejo Electoral tiene que resolver tomando en cuenta la parte económica, la facilidad para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto y obviamente también la facilidad para los miembros de juntas receptoras del voto para realizar el escrutinio. ¿Desde cuándo sería también esta campaña que se debe realizar? Bueno, la etapa de campaña electoral para lo que es la consulta popular se encuentra establecida del domingo 7 de abril hasta el jueves 18 de abril del 2024, es decir, 12 días que habrá campaña. Para eso tienen que inscribirse las organizaciones políticas y organizaciones sociales. El Consejo Electoral revisará que cumplan los requisitos y de acuerdo a eso puedan realizar la campaña. La inscripción se encuentra establecida del 28 de febrero al lunes 4 de marzo. La calificación será del 5 de marzo al 7 de marzo a las organizaciones políticas y sociales que hayan solicitado ver que cumplan los requisitos y que estén aprobados. En torno a los integrantes de la Junta Receptora del Voto, eso es una de las preguntas también. ¿Van a ser los mismos o en esa oportunidad se va a cambiar? Bueno, hay una postura, una sugerencia, esperemos que el Pleno del Consejo Electoral igual ya defina. El orden de prelación, ustedes conocen primero a los estudiantes universitarios, luego a los funcionarios privados con título universitario, funcionarios públicos, etc. Se está viendo la posibilidad que también en esta orden de prelación no se tome en cuenta a los ciudadanos y ciudadanas que ya han participado en tres o más procesos electorales. Esperemos que el Pleno decida. Entonces, en el sorteo que será en la selección de miembros de Juntas Receptoras del Voto, que se encuentra en el calendario el lunes 4 de marzo, se tome en cuenta ya esas personas y no se, en lo posible, no vuelvan nuevamente a participar como miembros de Juntas Receptoras del Voto. Pero todo esto tiene que aprobar el Pleno. Esperemos a que se resuelva y con eso informar a la ciudadanía. De todas maneras, la capacitación a miembros de Juntas Receptoras del Voto se encuentra establecido del 8 de marzo al 21 de abril. ¿En esa oportunidad también el cambio de domicilio se va a aplicar, se va a mantener? A ver, el registro electoral se cerró con corte al 9 de enero del 2024. Ahí se encuentran incluidos los ciudadanos y ciudadanas que han cumplido los 16 años hasta el 14 de abril. En cuanto a los ciudadanos y ciudadanas que han hecho su cambio de domicilio, hasta el 22 de enero va a registrarse en este proceso electoral de la consulta popular. Desde el 23 de enero en adelante, que siguen realizando los cambios de domicilio, se registrará para lo que es las elecciones presidenciales y asambleístas del 2025. Si me permite una última, consejero, ¿cómo está en torno también al sistema informático? Que a veces muchas organizaciones han manifestado que es una de las falencias que se tiene, pero en el proceso anterior se demostró que funcionó de correcta manera. Hemos tenido varios procesos electorales y hacia algunos procesos electorales hemos demostrado que el sistema informático está en perfectas condiciones. Recordemos, recordemos presidenciales 2021, el país amaneció con tranquilidad, de que estaba tranquila la ciudadanía, que se respetó su decisión del voto y que ningún problema hubo inconveniente. El señor Lazo ganó esa elección presidencial. En el 2023 tuvimos seccionales sin problemas de sistema informático. Tuvimos a finales de año el tema del adelanto de las elecciones por muerte cruzada sin ningún conveniente. El problema que existió fue del voto telemático con la empresa que se contrató debido al que no nos alcanzaba los tiempos en la primera vuelta para enviar los kits electorales. Porque recordemos que en primera vuelta había elecciones internas, inscripción de candidaturas, apelaciones, impugnaciones ante el Consejo Electoral, ante el Tribunal Contencioso Electoral. En la segunda vuelta ya se pudo enviar físicamente los kits porque ya teníamos los nombres de los candidatos a segunda vuelta y era una impresión y el envío. Eso fue lo que sucedió, pero en el sistema informático de la institución no existió ningún problema. Existió un problema en la primera vuelta con la empresa que se contrató para el voto telemático. En esta ocasión va el proceso, como siempre, con el voto presencial de los compatriotas en el exterior. Se enviarán los kits electorales alrededor del mundo. Forma final, ¿cuál sería el mensaje a la ciudadanía en este proceso? Primero, que confíen en el Consejo Nacional Electoral, en el respeto a la decisión de cada uno de los ecuatorianos. Segundo, que ya pueden buscar su lugar de votación a través de la página web institucional, que es www.cne.gov.es. Está ya este momento listo para que la ciudadanía pueda revisar su lugar de votación. En los próximos días también estará en el aplicativo móvil de la institución, CNAPP. También estaremos poniendo ya las preguntas y los anexos, tanto consulta popular como referéndum, para que la ciudadanía esté debidamente informada. Queremos agradecer al consejero José Cabrera, con quien hemos dialogado estos minutos, acerca de lo que es este cronograma electoral, los pasos que vienen, cómo va a trabajar y también de las decisiones que se espera cuando se convoque al Pleno. Con esto, Elba, regresamos. Tú tienes más de estudios. Corapé, informa. Y el Ecuador se integra. Muchísimas gracias, Rolando, por contarnos un poco más acerca de este proceso de referéndum y consulta popular 2024, que como les mencionamos, está establecido para este domingo 21 de abril, que los ecuatorianos acudiremos a las urnas. Y a propósito de lo que mencionó el consejero Cabrera, y como nosotros también les comentábamos, en la página del Consejo Nacional Electoral usted ya va a poder saber si está habilitado para sufragar en las elecciones. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral, pues en este caso, habilitó la opción de cambio de domicilio, pero este es un registro que se debió realizar hasta los primeros días de enero. Para usted verificar si ya está habilitado para sufragar en el lugar donde se hizo el cambio de domicilio, debe ingresar a la página web del Consejo Nacional Electoral. Ahí hay una opción que dice referéndum y consulta popular 2024. Usted le va a dar clic, va a escoger la opción registro electoral, ingresa su número de cédula y la fecha de su nacimiento, y también le va a salir un cuadrito en donde va a seleccionar que no es un robot. Va a escoger la opción consultar y ahí le va a salir habilitado el lugar en donde va a tener que usted sufragar. Así que ahí le dejamos esa información y también comentarles que les vamos a ir contando detalles de todo este proceso de referéndum y consulta popular convocada por el presidente Daniel Novoa.